34, corner, tiene Newell's, un largo disparo, terminó el tiro de esquina, ya ejecutó, sordo, la metió rumbo al área, el balón salió del mismo terreno del área de River, quería recuperar Pablo Pérez, pero la pelota la tiene Pinola y se viene el cuarto, se viene el cuarto con Borja, con Suárez y compañía, le pegó por arriba, golazo. Gol, el equipo millonario Suárez que entró, tocó una pelota hace un minuto de cabeza, la mandó al lateral, pero la primera que toca con las piernas, el 7 bravo, Suárez levantó el disparo en una contra letal, en un Newell's que ha quedado muy mal parado, todo nació de las piernas de Pinola, continuó en el ataque ofensivo con un River que se aprovechaba de las malas posiciones de los defensas de Newell's y Suárez, de pierna derecha y por arriba, tu alma es la que me mueve, dice el ancha de River, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza, Suárez gana River, tiene 4, Newell's 1 minuto 35, lo hizo el 7 el gol. ¡Gracias!